Hola, bendiciones, bienvenidos al programa Pida y Más, pero bueno, mi amor, hoy vamos a tener un programa muy hermoso, muy lindo y vamos a hablar también acerca del carácter débil. Así es, en este programa vamos a hablar acerca de lo que es el carácter débil, pero vamos a hablar también acerca de unas características y una de las características que una persona tiene cuando tiene un carácter débil es que tiene una dependencia afectiva. Ahora, las personas podrían decir, pero ¿qué es eso? Bueno, una dependencia afectiva es cuando la persona que tiene el carácter débil necesita la aprobación de alguna persona que esté cerca de ella. Por ejemplo, el esposo, la esposa, los hijos, mamá, papá. Es una persona que no piensa en que por sí sola puede hacer cosas, sino que solamente va a hacer las cosas si alguien se lo aprueba. Entonces, eso es a lo que llamamos una dependencia afectiva, que lo que hace es que la persona no avance en proyectos, no avance en lo que tiene de sueños, de anhelos, sino que piensa no lo voy a lograr. Ahora, muchas veces las personas no lo manifiestan, sino que lo tienen y aunque no lo muestren, con sus actitudes, con su mensaje corporal, dan una información al otro de que tiene un sentimiento de inferioridad. Y luego también son personas, en algunos casos, inseguras y de baja autoestima. Entonces, al ser inseguros no tienen el empoderamiento para poder plantarse o establecerse una meta y decir, voy a llegar hasta el final. Entonces, esas son algunas características. Ahora, el programa dice atrévete al cambio. Atrévete al cambio, ¿de qué? Bueno, de que si yo tengo un carácter débil, yo quiero un carácter más determinante para alcanzar lo que quiero. Ahora, mi amor, ¿cómo hace una persona para hacer ese cambio? Eso es lo interesante. Entonces, este programa es hecho para eso. Atreverse al cambio, ¿de qué? Muy bien. Si yo tengo una dependencia afectiva y yo necesito ser un poco más independiente y no pedir permiso para yo ir a algún lugar, entonces yo voy a comenzar a ejercerlo. Debemos de romper con el sentimiento de inferioridad. ¿Cómo lo hago? Viendo que soy hábil para muchas cosas y tengo la capacidad para hacer diferentes tareas. Que en el trabajo me felicitan, acepte la felicitación. No diga, no, seguro lo está diciendo por decirlo. No, no, acepte la felicitación de que sí lo haces muy bien. Acepta de que tiene la habilidad, realiza actividades que tengan que ver con relacionarse con nosotros. Si se aísla y es solo, bueno, yo me voy a obligar a participar de un paseo familiar. Aunque tal vez no tenga el interés, yo voy a tratar de hacerlo. Yo voy a ir y voy a compartir. Voy a desafiarme. Voy a desafiarme. Muy bien, excelente. Yo creo que estamos en un punto el día de hoy en el cual nosotros necesitamos tomar decisiones. Y está en ti, ya Dios a ti te dio las herramientas, el conocimiento y bueno, toda esta información. Y queremos en el próximo programa también hablarte de cómo un hombre también en la Biblia tomó algunas decisiones incorrectas por su carácter débil. Bueno, y vivió consecuencias bastante difíciles. Ya regresamos. Bueno, continuamos con nuestro programa y en este segmento vamos a hablar acerca de un personaje de la Biblia llamado Sansón. Podemos ver cómo Sansón también tuvo un carácter débil. Mi amor, ¿qué fue lo que sucedió con Sansón? ¿Qué nos habla la palabra acerca de ese carácter que tuvo Sansón? Sansón en su carácter se debilitó una y otra vez. Y ahí estaba él, mi amor, en las manos de Dalila y ella comenzó a importunarle, a presionarlo hasta que el carácter de Sansón se debilitó y le descubrió el secreto de su fuerza. Y es que eso es lo que normalmente sucede en una persona que es débil de carácter. Se deja presionar por el otro. Se deja influenciar por el pensamiento de una persona que tiene a su lado. Por eso en el segmento anterior hablamos de la dependencia afectiva. Entonces necesita esa dependencia y se deja influenciar fácilmente. Se debe tener carácter. Validar lo que yo quiero, lo que yo siento y decir sí y decir no. Dependiendo que tú sí seas así como dice la Biblia y tú no seas. No es ser una persona con carácter. Te queremos decir Dios te ha dado a ti el poder y la capacidad de decir no. Y Él te va a dar la fuerza para sostenerte. Porque Dios quiere que tú pases por esa puerta que Él te abrió. Dios quiere que triunfes en ese proyecto que Él puso en tus manos. Y Él te ha dado la capacidad y el poder. El Espíritu de Dios está sobre ti. La unción de Dios está contigo. ¿Para qué? Para romper los temores. Para romper con las inseguridades. Así es mi amor. Y esperamos que con este programa usted que nos está viendo se pueda empoderar en Dios. Dios, hoy queremos bendecirte y orar por ti mi amor para que puedan empoderarse y creer de que hay un cambio para sus vidas. Entonces no sé mi amor si nos ayudas a orar para que todas esas personas puedan recibir ese empoderamiento de parte del Señor. Y comiencen con ese carácter firme y fuerte a alcanzar las cosas. Padre te doy gracias por cada persona que en este día ha decidido Señor afirmar su carácter y fortalecerse en el poder de Jesús. Señor bendigo a cada mujer y a cada varón que nos escucha y declaro que las mejores cosas de Dios vienen para tu vida. Bueno les invitamos a que puedas ver el próximo programa de Vida y Más. Sabemos que el Señor nos habla a través de estos programas y sé que ha habido un crecimiento personal y espiritual en tu vida. Te invitamos a que nos visites en las redes sociales Edgar y Cintia Herrera. Que Dios les bendiga y nos vemos en un nuevo programa de Vida y Más.